Con una mano aquí Con una mano aquí Con una mano aquí Con una mano aquí Y aunque las paredes así se encuentran bien A las de coquitocin, tirando al lugar Y así los harás bailar Y yo aquí, me encuentro todo allá Porque todo sí se encuentran bien A las de coquitocin, tirando al lugar Y así los harás bailar Con el otro aquí, con el otro aquí allá Porque todo sí se encuentran bien A las de coquitocin, tirando al lugar Y así los harás bailar Con el otro aquí, con el otro allá Porque todo sí se encuentran bien A las de coquitocin, tirando al lugar Y así los harás bailar ¡Gracias! ¡Habmos! ¡Gracias! Cerquita 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 Muy lejos, muy lejos Cerquita 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 Muy lejos, muy lejos Saltan los conejos Brede al espejo Vuelta y se va Salta los conejos, frente al espejo, vuelta y se va Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos Comenzan a oriar Todos los conejos dan la vuelta y se va Comenzan a oriar Todos los conejos dan la vuelta y se va Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos Dirán muchos besos Todo los conejos dan la vuelta y se va Tira muchos besos Todo los conejos dan la vuelta y se va ¡Aplausos! 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 ¡Qué hermoso! ¡Gracias! ¡Más perdón de pantalla! ¡Aplausos!